Hola, bienvenidos una vez más a este super canal, llamémoslo Chachi Joostop Y mira, hoy día les traigo un juego muy interesante, es un juego en 4D, se llama 4D Maze Y puede que se estén preguntando, ¿4D? Yo solo conozco 3D y les voy a decir Sí, pero también conozco 3D, no entiendo el 4D ayuda, pero lo que sé, a ver, mira Creo que ahora voy a explicar esto, ahora en el video del que hizo este juego se llama Jill Vermandere No tengo el nombre acá, porque conocí recién hoy este canal y me encantó, me estoy maratineando sus juegos O sea, sus videos y sus juegos también Y como ven, ¿cómo funciona esta cuestión? No tengo ni idea, a ver, voy a intentar explicarlo porque no lo entiendo, a ver Tenemos 3 ejes, ¿no? Tenemos el X, Y y Z Cuando hay una dimensión más, se agrega un eje, que sería el W Y como nosotros veamos eso, si es que no solo conocemos 3 ejes, solo somos capaces de percibir 3 ejes Fácil, fácil, pues como si Eh, se va haciendo como de a trocitos Como representar una esfera mediante círculos, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿En cefalograma? creo que se llama Que, oh, me caí Es una imagen de tu cabeza que da como hartas fotos Así, y te... Es como cortar tu cerebro en rebanadas, así En rodajas, perdón Y cada una de ellas, después se juntan y se hace una figura 3D Ya, es lo mismo, acá se juntan figuras 3D y se forma una en 4D Ah, como hago esto A ver Eh, ahí Ya, vamos a buscar esta cuestión Eh, eh, a ver, los rayos Y así funciona, con esto uno se va moviendo en el plano W Que sería el que nos vemos nosotros Y solo nosotros vemos como que se deforma la cuestión Pero en realidad nos estamos desplazando en ese plano Creo que lo expliqué muy mal Pero esta es como la mejor explicación que puedo dar Si lo quieren probar, es gratis Está en la descripción A ver Eh, desapareció el coso No, no desapareció, está en otro plano A ver, salgamos Y ahora tenemos que hacer, me imagino, esto Y, ups Eh, ahí sí No ¿Qué hice? ¿Desapareció el coso? Vamos a matar a unos chavales Oh, fallé Este coso, no Ah, aquí está Ah, ya no entiendo Ah, ya, ya, ya A ver Vamos a recoger esto No, no, no Ahora no entiendo, ahora no entiendo Ya Hay que Ahí Imagino que Ahí Ah, rayos Un poco más Un poco Listo Somos el astronauta este Y tiene que llegar a su cohete Y por alguna razón Se encuentra en el espacio 4D Eh, ya, como ha puesto Ya, como ha puesto Eh, ya Ah, ya, ya Voy pa' acá Oh Aunque no lo parezca, este juego consume Harto No sé si harto Pero Consume Puesto que Para hacer estas figuras En 4D Se usan Matemáticas Muchas matemáticas Y lo que hizo El que hizo este juego Es El mundo 3D Donde están todos los cálculos Eso Como que una cámara lo ve Y después Lo reproduce en un plano A mucha menor calidad Y A ver Ah, mira El orbe El orbe azul Ahí El orbe aquí Mi computador está sonando ahora mismo Desde que esta cuestión consume harto Está sufriendo el computador ayuda Ah Eh El amarillo aquí Y Ahí Está entretenido Te hace pensar harto Es como simple Pero no sé cómo explicarlo Ya No sé cuántos niveles son Pero ya Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque mi computador está pidiendo ayuda Diciendo No sé Si se Escuche No No Eh Les mostraría cómo está sonando el computador A ver Ya este va a ser el último ya Y nos vamos Y después les dejo el resto a ustedes Si lo tenéis Yo lo voy a dejar En este nivel Y Maldición No 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 Existirán speedruns de juego ya Como que todos los juegos Apenas salen Ya tienen su comunidad de speedruns Maldición Ahí 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 Eh Hola ¿Dónde están? Where are horror presa Ahí hay uno Ah no Estoy bien Estoy bien Estoy bien Tengo que ir por aquí No No quería hacer eso ¿Cómo saco esto? ¿Cómo lo saco? Ayuda Ah Ya No entiendo Ahí Debería poder sacarlo Ah no puedo Ah Mi computador sufre Y yo también sufrí Al explicar esto Espere Si me falta un coso nomás No Si me falta uno Tengo que retirar ese Aquí lo tengo Cuidado Ya Ah bueno Vuelvo más rápido así En realidad Ah Es que es como medio difícil Estar controlando al jugador Y a la vez los Planos en donde se mueve Literalmente Ah Pain No me gustaría tanto Ya A ver ¿Dónde está? Aquí está el coso azul Entonces Ahora venimos por aquí Después cruzamos esto Ahí No Después para No Llévate el coso Ahí Después nos vamos Para acá Ajá Ya Vamos Oye Oye No funciona A ver Let's Reset No No quería hacer eso No quería Eso No creo que en esto Van a sufrir Ahí Ya Falta el otro Ah Sube Ahí No No lo hagas eso Ahí 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 Y ahora Estoy que buscar el punto Este Punto de aquí Y ya Por fin Vámonos de aquí De este nivel Ah No Ahí Ahí Ah ¿Por qué dura tan poco? Eh Apenas aparezca el otro Vamos a avanzar Ah No No ¿Por qué? Hay que seguir No Hay que seguir Ah Por fin Ah Ya Ah Terminado Bien Terminado Ya Me canse Mentalmente Me canse Ya Ya se sabe En el discurso Youtuber Y Adiós Chao Chao Chao